Una historia muy bonita para compartir, para despertar esperanza, para disfrutarla. Así que arranquemos ya. Ya, por favor. Damián Murcia está con nosotros, con su bebé Gaspar. ¿Estamos? Hola. Hola, Damián. ¿Cuánto tiene? 14 días. 14 días. Impresionante. Felicitaciones por ese gordo hermoso. Sí, estamos felices con Facundo. Bueno, la llegada de Gaspar ha despertado todo un universo nuevo. La paternidad, que bueno, la teníamos un poco relegado. Pensamos que no íbamos a poder. Y bueno, hoy gracias a la subrogación de vientre, tenemos a Gaspar entre nosotros. ¿Por qué decidieron que fuera así? ¿Podría haber sido adoptar? Nosotros empezamos, en realidad empezó esto previo a la pandemia, hicimos el curso en el RUA. La idea era adoptar. Cuando empezó la pandemia, más tiempo en casa, yo empecé a indagar, a ver esto de la subrogación. Mandé mail a Estados Unidos, a Ucrania, a Colombia. Y me enteré que en Argentina se podía hacer. Y bueno, ahí empezamos a indagar el tema de subrogación como otra alternativa, pero la primera opción fue la adopción. Bien. Y bueno, llegaron las distintas alternativas que teníamos dentro de la subrogación. Intentamos primero que fuese acá en Mendoza. Ajá. De hecho, fuimos a una consulta con el doctor Martínez. Ah, mira. Pero necesitábamos un juicio previo, o sea, que un juez de familia nos autorizara la subrogación. Para que después el bebé se anote a nombre de nosotros. Y en ese proceso nos enteramos que en CABA ya hay una resolución del Registro Nacional de las Personas donde se anota a los hijos según la intención. O sea, no hace falta, o sea, la intención de ser padres. Sí. Y es ahí donde están toda la gente tratando ahora, aquellos que subrogan, lo hacen en CABA porque es muy simple el trámite, se hace con un consentimiento informado, antescribano y todo. Y bueno. Dijiste simple, pero ¿hace cuánto ustedes empezaron con todo este...? Nosotros, con el tema de subrogación, en octubre va a ser dos años. Ajá. Tuvimos primero una primera transferencia embrionaria fallida. Ajá. Y en la segunda quedó Mónica, que fue nuestra gestante, que fue quien se ofreció con su solidaridad a llevar adelante el embarazo de Gaspar. Y en la segunda transferencia, que fue en noviembre del 21, ahí bueno, se quedó embarazada y el 20 de julio nació Gaspar. Ajá. ¿Cómo es esto de encontrar una gestante dispuesta? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Hay grupos? ¿Te contactás con personas en tu misma situación? Sí. Nosotros estábamos igual que estás vos ahora preguntado, porque sabíamos que se podía, pero ¿por dónde empezamos? Claro. Porque no... Empecé buscando en Facebook, entré a un grupo de Vientre Subrogado Argentina, empecé, hay varios grupos, y vi que cuando alguien escribía que buscaba a una mujer para gestar, tenía muchos comentarios positivos. O sea, te escribía al privado, o sea, como que era factible. Se me ocurrió poner un mensaje y en dos días tuve 10, 20 mensajes de distintas chicas, de distintos lugares del país, ofreciéndose. Obviamente que hay una compensación a veces por la labor, porque hay mujeres que tienen que dejar de trabajar o lo que fuese. Y después un día recibí un WhatsApp, me escribí a Mónica, que había conseguido mi teléfono, y ofreciéndose a que ella quería, que había leído esa historia y que, bueno, le interesaba y que quería ayudarnos a cumplir el sueño de ser papás con Facundo. Así que ahí empezó la comunicación. Mónica en Buenos Aires, nosotros acá. Mónica tiene seis hijos, o sea, son cuatro de ellas, y dos chicas que tiene guarda permanente. Lo que ya habla de un perfil de mujer. Sí, sí, me imagino, se te iba a preguntar. O sea, habla de un perfil diferente de mujer. Un marido súper compañero, divino, que acompañó todo el proceso. Así que, bueno, plena pandemia hubo que viajar a Buenos Aires por el material genético, y tratamientos, y conocer a Mónica, que nos conocíamos por teléfono. Eso te quería preguntar, ¿cómo es la relación con ella? ¿Cómo fue esos nueve meses de donde ella tenía a Gaspar en la panza? ¿Y cómo sigue la relación ahora con ella? Cuando nosotros empezamos a hablar, lo primero que ella me dijo, como condición para hacerlo, es que ella no quería cortar el vínculo. Ah, mira. Si no, no lo hacía. Seguir, una vez que naciera el bebé, seguir. Me dijo, yo quiero ser la tía Moni. Ah, mira. Me dijo, yo no quiero ser un objeto que es esto y después cortar el vínculo. Hay otras mujeres que hacen y no quieren continuar el vínculo. Es como muy respetado. A nosotros nos pareció totalmente equitado. ¿No les dio miedo al principio ni decir no queremos confundir a Gaspar? No, porque él va a saber que creció en la panza de su tía Moni y todos sus primos, que son seis allá, que lo acompañaron. De hecho, cuando yo viajé por Primero a Buenos Aires, Mónica me fue a buscar al aeropuerto con su marido, con una naturalidad. Ella me llevó a cenar a su casa, me presentó a sus hijos como él va a ser el papá del bebé que voy a llevar en la panza. O sea, los chicos sabían de todo el proceso. Ella les había explicado que no era un óvulo de ella, sino que iba a ser un embrión. Que le iban a... todo. Todo el proceso como es, digamos, a la altura de los chicos. Y bueno, Mónica sí nos dijo que iba a tener que publicar algo en sus redes sociales porque la iban a ver embarazada y después no iban a ver el bebé, digamos, ¿no? O sea, madres de sus compañeras o gente en general. Así que le dijimos que sí. Ella también salió en algunos programas porque, bueno, lo de ella era solidaridad puro, digamos. Digamos, ella dice que desde chica tenía el sueño de hacerlo y de poder ayudar a... No me dio nada económico. Si bien ella los últimos meses dejó de trabajar, Mónica es peluquera, dejó de trabajar y nosotros nos hicimos cargo de los gastos que eso le ocasionaba. Pero no fue lo económico lo que lo motivó a ella a hacerlo. Qué importante para ustedes. Que creo que les hizo rechazar a otras mujeres esto. Claro, para ella. Y de hecho, yo ahora que estamos en varios grupos de subrogación, muchas veces son las hermanas, las cuñadas, las primas. Entonces no siempre hay algo económico por detrás. También hay mucho de solidaridad, de poder ayudar. De cumplir el sueño. O sea, como mujer, algunas tienen y quieren poder ayudar a un tercero a gestar y tienen todo el derecho a poder hacerlo. También recién hablábamos con el doctor Antonio sobre el tema de la ley, ¿no? ¿Cómo fue con ustedes ese tema? ¿La cobertura? ¿Cómo...? El tema de la subrogación, como no está regulado por ley, no entra. O sea, hoy lamentablemente si alguna pareja, no digo heteroparental, quisiera hacerlo, más que las consultas iniciales, pero después lo que es transferencia y todo, no porque no hay ley para la subrogación. No hay una ley nacional, entonces no está dentro de la prestación. Y lo que hay es en CABA, hay una resolución del Registro Nacional de las Personas, donde permite que los hijos se anoten con la intención, o sea, con la intención de ser padres. O sea, no necesariamente la que parió puede no ser la madre, sino el que tiene la intención de ser el padre. Gaspar nació un miércoles y nosotros el día martes ya teníamos la partida de nacimiento a nombre de nosotros dos. Yo te puedo pedir si lo podés dar vuelta, ponértelo del otro lado, así... Ah, ahí hay imágenes, ahí hay imágenes específicas. Mirá lo que se hizo, felicitaciones. Es tan especial la historia, ya ha descrito tan afectuosamente a Mónica, que cuesta seguir haciendo determinadas preguntas, porque en algún momento, antes de que contara sobre Mónica, yo pensaba, ay, me daría un poco de temor que después la persona en el camino se arrepintiera, o que cuando nazca el bebé haga un planteo judicial porque se arrepienta. Sí, igual, genéticamente no tiene nada de Mónica, o sea, tiene su amor que le dio durante nueve meses y la inmunidad, que es lo que ella le pasó y la alimentó, pero desde sus genes no tiene nada y el día que se hace la transferencia se firma un consentimiento informado, donde ella sabe a lo que se expone. Por eso un requisito para ser gestantes, hay dos que son indispensables. Uno, que tienen que tener hijos previos, porque ella tiene que saber a lo que se enfrenta. Totalmente. De hecho, el consentimiento dice que ella sabe a lo que se está exponiendo, sabe que no es su hijo, que no es su óvulo, que su única intención es ayudar a un tercero, que ella no tiene deseo de procreacional, no tiene deseo de maternar, sino que su deseo es ayudar a un tercero. Ese es un requisito, bueno, el tema de tener hijos, si o si tienen que tener hijos previos y, bueno, pasar por un estudio psicológico. Me imagino. No todas las mujeres están, digamos, todas las clínicas que hacen subrogación, lo primero que hacen es el té psicológico. Si pasan el psicológico, van al físico. Si pasan, digamos, el físico, ya está apto para... Bueno, y ahora contanos un poquito de él, cómo es Gaspar, bueno, 14 días a la noche. De la vida con él. Claro, de cómo es hasta ahora el dormir. Bastante bien, es muy bueno, o sea, tres horas es lo menos que aguanta, es un santo. O sea, duerme todo el día, en la noche tres, cuatro horas. Así como lo vemos. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? Aceptás permuta, porque yo podría. Marisol quiere... Mirá, nos habían metido todo el mundo más, aprovechen a dormir ahora. Que uno duerme, un bebé duerme más que... O sea, ¿en qué era? Si están todos adentro del mismo lugar. Mirá, nosotros, él, bueno, nació en Buenos Aires, porque tenía que nacer en Cava. Estuvimos dos días, bueno, tres noches, en realidad, digamos, internados en la misma habitación con Mónica. Se hubiera una habitación que estaba dividida en dos. Estuvimos todos juntos. Y él, desde el momento uno, fue muy tranquilo. Después nos fuimos a un departamento solo, hasta que pudimos ya el sábado, el viernes, viajar a Mendoza, porque acá estaban todos esperándolos. Imagina. Imagínate que había un montón de incertidumbre. Primer nieto por un lado a la familia, amigos, todos los que vivieron el proceso desde el momento uno, sabían cuando hubo la primera transferencia que no fue buena. Entonces hay mucha frustración y mucha alegría puesta cuando hay un proceso de fertilidad de por medio. Y bueno, cuando nos da el positivo, era una alegría inmensa. En el medio justo coincidió con nuestro casamiento. Entonces Mónica viajó con toda su familia. Esa foto que compartimos recién, donde ella se ve en el medio. Ustedes con un vestido verde embarazada es Mónica. Esa, ella es Mónica y está Gaspar en la panza. Y hay una que no sé si la... porque Mónica sabía el sexo y nosotros no. Y el día del casamiento es esa. Esa, que se rehúsa ahora a revelar el sexo con eso. Fue medio casualidad porque ella se entera dos días antes y no nos quiso decir, nos dijo que no se había visto nada en la ecografía. Y ella compró la bengala y ella compró la bengala y el día del casamiento... ¡Qué hermoso! Muchos de los invitados se enteraron ese día que íbamos a ser papás porque había gente recién... Estábamos de tres meses, o sea que era muy pronto. Sí. Y para muchos invitados era como enterarse que íbamos a tener un hijo, que la subrogación era posible en Argentina, que no era algo para famosos, para que había que irse hasta otro país. ¡Qué lindo mensaje ese! ¡Qué lindo mensaje ese! Es que es tal cual. Yo pensé que era así, que solamente quién podía subrogar. Acá en Argentina los referentes que uno tiene en subrogación, no sé, Marley, Flavio Mendoza, Florencia Laveo, o sea, siempre gente famosa y por eso también decidimos un poco hacerlo público para saber que se puede, que aquellos que tengan el deseo de ser padres y las mujeres que tengan el deseo también de ayudar a un tercero lo pueden hacer. Y no es más que una bendición lo que estamos viviendo hoy con Gaspar. Bueno, maravilloso mensaje. Ojalá en Mendoza se avance en el más amplio sentido, al menos que invitemos a Cava. Invitarlo, por lo menos, para que esté en la posibilidad. Y muchas Mónicas más también. Sí, en realidad hay más mujeres que uno cree, que cuando escuchan, o sea, Mónica ahora que ella también lo hizo público, le escriben muchas mujeres, que cuando ven su experiencia, que fue tan linda, se animan y preguntan, les entra el interrogante de ¿podría ayudar a un tercero? Ya también hace más o menos un mes, San Rafael hubo un fallo de un juez que autorizó a dos chicos que la hermana va a ser la gestante. Ellos decidieron hacer juicio primero para hacerlo en la provincia. Claro, claro. Que nosotros, bueno, esa fue la primera idea y después decidimos agilizar. Ahorrarse el dolor de cabeza. Damián, hermoso Gaspar, que lo disfruten plenamente y que, bueno, tengan junto a Facundo una familia y una vida maravillosa. Seguro que así va a ser, o sea, ya lo venimos teniendo, ahora Gaspar llegó para colmar de felicidad lo que estábamos viviendo y no dejamos de estar felices y sorprendidos lo que es tener un nuevo integrante en la familia, aprendiendo a ser papás, pero la estamos llevando bien. Sí, esto recién empieza, te vamos a decir. Te decimos, la tarea más difícil, no sé a qué te dedicas, pero... Soy veterinario. Esto es más difícil. Muy bien.